¡Suscríbete y dale a la campanita! Muy buenos días mis queridos criptotiburones, bienvenidos a un nuevo análisis mañanero. Hoy un poquito más temprano, que haya que hacer unas cosillas, en fin. ¿Y ahora qué no? ¿Y ahora qué? ¡Ostras! ¿Qué no? ¿Qué raíces hacemos ahora? ¿Qué podemos esperar de Bitcoin? Pues va a ser un análisis muy rápido y muy sencillo porque creo que os lo va a decir absolutamente todo. Bien, vamos donde tenemos aquí nuestros queridos niveles, bueno TP1, TP2, Zanaro, todo eso se lo ha pasado por el forro y se ha venido directamente a su soporte natural. ¿Cuál era su soporte natural? 25.000. ¿Vale? Esto, vamos a atarlo aquí, lo tenemos bastante claro. Entonces vamos a dibujarle una... no, esta. Venga. 25.000. ¿Vale? Ahí. Listo. Toque, 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 toque. Ahora, ¿puede perderlo? Bien. Vamos a ver varias cosas. Primero, ¿qué pasa aquí? Takatas. De todo este movimiento, ¿qué tenemos? Pues casi todo perdido. De este movimiento, del impulso, ¿qué tenemos? Pues que tenemos el precio por encima de 0.38, ¿vale? Ha estado tonteando con la zona, de momento la aguanta. Zona de 0.50 está muy bien situada en la zona de 24 y la que a mí más me gusta, que es esta, la zona Golden Pocket, es la zona del punto de pivote que a mí me gusta. O sea, no está ahí por casualidad, ¿vale? Esa zona. Así que, bueno, en principio, estamos muy bien. Estamos muy, muy, muy bien. Hay gente con mucho susto, es normal. Si además nos vamos al total, ¿vale? Estamos inclusive mejor, pero bueno, no se trata de lo que nos conviene, sino de lo que, como normalmente, trabajamos. Yo trabajo desde el arranque hasta el final de un impulso. Entonces, todo el movimiento estamos por encima de 0.38. Siguiente zona de parada, la tenemos ahí, ¿vale? 0.24.2 y la culmen, para mí, ¿vale? Sería este punto de pivote coincidiendo con la zona Golden Pocket. No es exactamente ahí, pero vamos, más o menos. Si tirásemos el completo, ¿vale? Si nos lleva justo a ese punto, a esa zona. Bien, dicho esto, en este caso, al ser tanto tiempo, la medición correcta, ¿vale? Viene desde abajo. Pero bueno, tampoco vamos a irnos con tenicismos, porque no es ese el objetivo. Objetivo, vamos a quitarlo de aquí. Vamos a volver aquí. De momento, zona de soporte, perfecta. ¿Vale? ¿Cómo está retrayéndose? Perfecto, fijaros que si venimos de igual. Vamos a hacer la media medición. ¿Dónde se nos ha venido? Una zona que le encanta Bitcoin. Bueno, se nos ha desgastado casi prácticamente al 100%, pero los cuerpos no han cerrado por encima de 0.674, ¿vale? O sea, para arriba de momento. Es lo que podemos esperar. Es calma, calma y calma. Porque si nos vamos a cuatro horas, ¿vale? Vemos que, bueno, de momento tenemos una frenada. Tenemos el RSI ya bastante, muy, muy castigado. Muy castigado. Pero ¿qué creo yo que va a pasar? Pues que tendremos algunos dientes de sierra y esto seguirá cayendo, ¿vale? Tendremos que tener una divergencia positiva, ¿vale? Respecto a la negativa del precio. Hay que vigilar muy, muy bien el volumen, sobre todo en velas de cuatro horas, para ir viendo cómo el día va avanzando. Importante, el cierre diario, ¿vale? Donde vayamos haciendo cierres diarios es súper, súper importante. Calma, mucha, mucha, mucha calma. Pase lo que pase, ¿vale? Pase lo que pase. Es decir, no nos volamos locos porque si no nos pueden hacer mucha pupa. Los TP1 son los TP1 originales totales, ¿vale? Que ya los medimos en su día, el que teníamos arriba y el que teníamos abajo, que sigue coincidiendo con la zona que a mí más me gusta, para una gran caída. Si estamos en agosto y ya estamos ahí, pues vamos a ver qué pasa en septiembre, ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar. Bueno, por otra parte, bueno, Ethereum, ya medíamos el otro día más o menos, ¿no? Si Bitcoin cae a 21, Ethereum, pues decíamos, más o menos tenía que ser en la línea, en esta línea. Ya si se nos va a una hecatombe, pues sea 1.290. Pues ahí lo tenemos. Se ha recuperado muy bien. Fijaros, y esto es súper importante, ¿vale? Muchas veces lo que no vemos en un sitio lo vemos en otro. Fijaros cómo se ha recuperado en toda su zona de soporte que tiene marcada. Está ahora entrando otra vez en ella. Quizás simplemente sea un retesteo para seguir cayendo, pero vamos, que la zona de soporte no es que yo me lo invente. Se soportó resistencia, 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 resistencia. Se soportó, se soportó, se soportó, se soportó. Entonces, lo que no veamos en uno, a lo mejor lo vemos en otro, ¿vale? Por si alguien tiene mucho, 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 mucho miedo, a lo mejor ahora tenemos un impulsito a intentar volver a tocar qué zona, la Rose Line. O quizás, la Rose Line de momento me parece un poquito lejana, pero veis este pico y este pico, estos dos máximos, ¿vale? Entonces, la zona de 28 sería la zona a intentar. Yo no creo que llegase y una vez que intentase, otra vez para abajo. En el mejor de los casos, ¿vale? De momento. Porque tampoco tenemos mucho dato. Es decir, hacer a una técnico es un poquito complicado porque no hay chicha, no hay limonada, no hay con qué medir porque lo único que tenemos es una gran caída y nos tenemos que ir a movimientos macro muy grandes en los cuales, bueno, pues tenemos un reflejo importante. Bien, dicho esto, el total market, lo que decíamos, ¿no? Castañazo, se ha ido a buscar el mínimo anterior. No ha llegado, esto es bueno, ¿vale? No ha llegado al mínimo y bastante más arriba en una zona de soporte marcada a 1.05 que ayer lo dijimos, ¿vale? No es que lo dijera porque tal, sino porque aquí tenemos varios pivotes que nos lo indicaban. Bueno, pues para arriba. Para arriba no, parado. Respecto a esto, la dominancia de Bitcoin cayendo, cayendo porque hay mucho dinero que se ha ido fuera y es del que más se ha ido, con lo cual su dominancia cae y sube la dominancia. Si nos vamos aquí al USDC, por ejemplo, tenemos aquí un 0.42, el USDT está ahí más o menos plano, pero aquí sí gana el USDC hoy. Esta vez le ha dado un poquito la vuelta, entre otras, ¿vale? Y mucho dinero que se sale fuera, pues no sé, país a bonos, país a lo que sea. El dólar siguiendo zona de resistencia y de lo que habéis pedido, vamos a ver, Ripple, aquí está. De momento, Ripple, la zona de rebote perfecta, es decir, zona de soporte que fue una resistencia antigua, importante y fue una zona de soporte importantísima, la que teníamos marcada de 0.50, está haciendo muy bien de zona de parada. Vamos a quedarnos ahí un ratito, a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a ver si lo aguanta. Si no lo aguanta, pues yo me iría a la siguiente zona en 0.37, quizás sea mucho, ¿no? Pero aquí hay una zona que me gustó bastante, en la zona de 0.42, 0.43, ¿vale? Es toda esta zona que tenemos aquí, con todos estos máximos, aquí, entonces, bueno, es bastante amplia, no es una zona muy chiquitita, ¿vale? Vamos a decir 0.41 a 0.43, más o menos, ¿vale? Entre 0.41 y 0.43, creo que es una zona que me gustó bastante. Además, ha llegado a ella y ha cogido muchísima liquidez. Pero, 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 de momento, lo importante es ver cómo reaccionan las próximas velas de 4 horas y en diario, si hace una bandera o si empieza a querer rebotar. Ahí vamos a ver la energía que pueda tener, ¿vale? Zona ahora mismo de resistencia, interesante, 0.55, 0.56, ¿vale? Más o menos donde teníamos las compras, en 0.56, pues ahí yo creo que va a ser una zona, ¿por qué? Porque tenemos aquí un piquito, aquí otro piquito, aquí tenemos un piquito en 0.55, 8, aquí tenemos otro piquito en 0.55, 5, ¿vale? Entonces, 55, 56, zona de resistencia. Y poco más que añadir, simplemente es paciencia, esperar, ver cómo los R6 se van desgastando y van haciendo divergencias que sean positivas y enhorabuena a los premiados porque ayer tuvimos un par de sesiones bastante buenas y, oye, genial, fantástico y maravilloso. Así que, bueno, me enrollo más, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.